No descartamos que se radicalicen las medidas, no descartamos bloqueos, no descartamos huelgas de hambre, no descartamos absolutamente nada, porque la lucha que estamos emprendiendo es justa, no solamente para los profesionales, sino para la población. Nosotros necesitamos para empezar condiciones para implementar el SUS. ¿Quieren que atendamos? Perfecto, pero que nos den los medicamentos, que nos den los insumos, que nos den el recurso humano, que es lo imprescindible, y que a ese recurso humano se le dé la garantía para trabajar y una estabilidad laboral, que eso va a ser por medio de un concurso de mérito, ¿no? La institucionalización, que es un concurso de mérito, que no es más que decir yo, señor, soy el mejor profesional que puedo acceder a este cargo. Estamos pidiendo el ingreso de todo el sistema a la Ley General de Trabajo.